Vamos a saludar a la Ale, Ale Raskliff, nuestra periodista que ha dejado los pies en la calle. Siempre. Lista y dispuesta. Viste que cambió el ritmo porque usted, señora, señor, si no sabía, antes nosotros estábamos en un canal de cable, donde el programa es una vez a la semana y ahora estamos de lunes a viernes a las 22 horas por las pantallas de... Telecanal y en horario Pride. Y en Telecanal, eso. Ahí está, queremos ser una alternativa para ustedes en su casa, hemos recibido buenos comentarios. Digo, esto está especialmente diseñado para las personas que tienen su negocio, que están emprendiendo, le estamos entregando algunos tips, pero bueno, si usted no tiene negocio, no importa. Quédese igual acompañándonos porque queremos hacer un programa entretenido, le estamos contando, incluso a lo mejor pueden aprender a cómo comprar, pueden aprender a comprar, ¿viste? Sí, porque por ejemplo, estuvimos con la gente de la oferta hace tiempo atrás y ellos que son venta mayorista, uno perfectamente se podría, si no tiene negocio, se junta con las vecinas, los vecinos y van a comprar todos juntos. Al por mayor. Claro, que sale mucho más barato. Eso es. ¿Cierto? Bien. Tres cositas ahí de algún producto, sale, pero mucho, mucho más económico. Eso es. ¿Podríamos hacerlo? Podríamos hacerlo. Sí, porque le decimos a la Katia y... Nos ponemos de acuerdo todos. Bien. Yale, ¿qué nos trae hoy día? Bueno, como yo siempre le traigo buenos datos para su negocio, para usted, señora, en la casa, nosotros estuvimos en la ex mayorista, usted sabe, porque lo hemos repetido toda la semana, sabemos que ya pasó, sí, pero queremos mostrar todas esas distribuidoras, esas importadoras que le sirven para usted, para su negocio. Si quiere tener cosas distintas, productos más baratos, bueno, esta es una muy buena opción para que usted se contacte con ellos. Y ahora les tenemos el rubro de las importadoras, productos internacionales, que son baratísimos, que no se los puede perder. Ahí va. Amigo almacenero, usted que le gusta de repente tener productos de otros países, venezolanos, colombianos, árabes, de todos los países y tener distintas variedades, acá le tenemos opciones de importadoras. Y en este momento vamos a entrar a la importadora alta, mira que tiene una gran variedad de productos colombianos y a un muy buen precio. Estamos acá con nuestro amigo, hola, disculpa. Eduardo Pedrero. Eduardo, cuéntanos un poquito, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en el stand, pero cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los productos que ustedes tienen acá en Altamira? Bueno, el portador Altamira se especializa en traer productos, tanto de Colombia, Ecuador, Perú, orientado a la colonia étnica que está viviendo hoy en día en China, toda esta gran cantidad de personas que están viviendo. Entonces nos especializamos en traer productos para ellos, aquellos productos que son, que rememoran sus recuerdos de infancia, sus productos que consumían. Entonces, por ejemplo, el guardiante antioqueño, el antioqueño es el licor principal que consumen en Colombia, muy requerido, muy rico, un anisado a 29 grados de alcohol, muy sabroso. Luego tenemos la línea de productos, bueno, de cervezas Águila y Club Colombia también, producto muy reconocido, Águila. Entonces, cervezas, claro, tenemos eso. Luego tenemos harina para arepa, sí, espectacular, es increíble. No, todos los negocios lo están teniendo, teniendo en cuenta que el producto lo buscan, les gusta, este producto es de una excelente calidad, muy suave al paladar para el momento de consumir, muy, muy, muy rico. De verdad que es el producto que nosotros más vendemos y el producto que más nos requiere. La línea de productos Chocorramos, formato de 20 gramos y 70 gramos, en este formato muy rico. El colombiano y el venezolano lo reconocen de inmediato apenas lo ven. Entonces, nos preocupamos de traer productos que ellos les traigan muchos recuerdos. Hay otra cosa de Colombia que es infaltable, considero yo, que es el café. Bueno, Café Águila Roja, digamos que es el principal café de Colombia, más reconocido a nivel mundial. Excelente calidad, grano tostado molido, dos formatos, 500 gramos y 250 gramos. Y lo bueno, está presente en retail también, así que lo podemos encontrar en las principales cadenas de retail. Este producto es tanto conocido como por colombianos, venezolanos y peruanos. En Perú se vende bastante este producto, por ende es de los productos que también nosotros tenemos mayor rotación. Muy buena calidad, un sabor inigualable, ustedes lo probaron, lo degustaron, por ende los invito a que sigan disfrutando, a que sigan buscando. ¿Qué precio podemos encontrar este? Esto está a 1.500 pesos. Ya, yo tengo un almacén, quiero tener productos colombianos, peruanos y no vine a la expo mayorista. ¿Dónde me puedo contactar con usted? Bueno, nosotros tenemos una página web, tierracolombiana.cl, también tenemos el canal de venta, que tenemos vendedores que están dispersados por todo Santiago. Tenemos seis vendedores que cubren todo Santiago, entonces donde esté ubicada la persona, simplemente métese a la página tierracolombiana.cl y ahí nos van a poder ubicar. Van a salir los teléfonos, mi contacto, todo. ¿Quieren conocer más importadores y productos que vienen de el extranjero? Acompáñenme. Amigos, les tengo la segunda opción, usted quiere tener en su almacén, en su negocio, productos de Colombia, productos de Venezuela, productos internacionales, llenarlos. Bueno, acá les tengo la segunda opción, que es Global Italia, que trae exquisitos productos y a un muy buen precio. Pero si quiere conocer más, vamos a pasar acá a ver todos los productos que tiene y estamos con la encargada. Muchas gracias por recibirnos en tu stand, tu nombre. Mi nombre es Marina, estamos aquí esperándonos para que vengan a conocer nuestros productos, productos nostálgicos de Venezuela, de Colombia, pero que también queremos que los chilenos incorporen estos productos en su dieta porque son de excelente calidad y con muy buenas propiedades nutritivas. Sí, yo creo que cada día más lo están incorporando. Por ejemplo, acá tenemos la harina, esta harina. Cuéntame un poquito de ella. Esta es una harina de maíz. Al ser de maíz, es naturalmente libre de gluten. Es un producto que comúnmente se utiliza para hacer arepas, entre otras preparaciones, y es demasiado fácil de usar. Es mezclar harina con agua, un poquito de sal y ya está listo. Y allá estamos preparando las arepas, la chef está preparando las arepas. Sí, los invitamos a nuestro stand, que vengan a ver cómo hacemos las arepas. Las rellenamos con un exquisito jamón endiablado, un jamón molido de... ¡Qué rico! Después lo podemos acompañar con una cervecita, ¿o no? Sí, esto es una malta, no tiene alcohol. Es una bebida alcohólica, sí. Una bebida alcohólica, muy nutritiva. Sí, es muy rica, endulzada, 100% con azúcar de caña. Y esto lo consumen niños, adultos, todo el mundo. ¿Dónde los podemos encontrar ustedes? Por ejemplo, yo tengo mi negocio, quiero tener sus productos, no pude venir a la expo mayorista, quizás por trabajo, por alguna otra razón. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Alguna página web? Sí, pueden encontrarnos en nuestra página web www.globitalia.cl o en nuestro Instagram, arroba Globitalia. ¡Bienísimo! Oye, también tenemos esto, ¿o no? Esta es la panela. La panela, sí, es un endulzante natural. Mejor que el azúcar porque no es un producto tan refinado, es un producto natural. Tenemos esta que es la panela pulverizada, si pueden ver, es muy parecida al azúcar. Y endulza de una manera perfecta. Bueno, entonces, con eso estamos, amigos. Bueno, ya saben, acá en Globitalia vamos a encontrar la panela, la malta endulzada con flor de caña. Acá tenemos las harinas, las arepas. Bueno, acá van a poder encontrar de todo, de todo, los productos internacionales colombianos, venezolanos para su negocio. Les voy a mostrar más opciones, así que no se despeden de acá de la pantalla. Oye, qué tremenda nota de la Ale, ya la vamos a comentar. Bien, atención, amigos, ahora encuentras tus Trident de 6 y 14 unidades con fórmula mejorada, con todo el sabor y frescura que nos caracteriza, sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, píde, lo búscalo, tienes que tenerlo. Así saludamos a Trident, porque Trident es de larga duración. Lo tenemos acá con nosotros. Lo dejamos aquí, vamos a comentar la nota con la Ale. Oye, qué buena alternativa, importador Altamira, Globe, también. Las importadoras son súper buenas, pues tienen productos distintos, productos extranjeros. Primero estábamos viendo a Altamira, ellos llevan más de 10 años en el mercado. ¿Tú sabías que ellos empezaron con un restaurante colombiano acá? Sí, buena la historia. Bueno, que nosotros ya hemos tenido Altamira acá. Y estuvieron aquí en el programa. Estuvieron aquí en el programa hace una semana. Bueno, el café Águila Roja, que es típico allá en Colombia, que es muy bueno. Bueno, Colombia es tierra cafetera. Productores de café. Productores de café. Pero excelentes productos. Y les voy a dar su página web, que es www.mitierracolombiana.cl. Su casa matriz, se las doy al tiro, al tiro, al tiro. Se encuentra en Brigadier de la Cruz 858, en la comuna de San Miguel. Y los productos los podrán encontrar en diferentes minimarkets de Santiago, pero también tienen sucursales en Viña del Mar y Coquimbo, fíjate. Sí, buen dato. Bueno, y además, cuando vinieron los amigos de Altamira, hubo mucha gente que estuvo preguntando a través del WhatsApp que tenemos acá, que nos mandó mensajes y querían ubicarlo. Bueno, nosotros también les disponibilizamos la información. Creo que le salió un cliente en La Serena, no sé, pero era una buena alternativa. Ahí en su página web, en mitierracolombiana.cl, usted podrá encontrar todos los contactos de las casas matrices que ellos tienen en Santiago, en Viña del Mar y Coquimbo. Se podrán poner en contacto con ellos. Si usted tiene negocio, va a poder tener sus productos que son sumamente, bueno, también veíamos a Clote Italia. Está bien, buenísimo. Ya, Ale, ¿va a volver más rato, no? Vuelvo, sí, vuelvo. ¿Sí? ¿Vuelvo? Parece, creo que sí. Sí, vuelvo. Parece que sí. Sí, te lo confirmo. Ya, súper, yo vengo por acá porque vamos a ver.